Bienvenidos, les mostraremos una de nuestras nuevas máquinas láser originales, modelo Eclipse 1060 con 100 watts de potencia. Realizaremos diversas pruebas de corte y grabado láser para que conozca completamente nuestros equipos. En la descripción del video hallará un índice por minutos en caso de que desee ver uno en particular. Al adquirir un equipo con nosotros cuentas con acceso a nuestros manuales en español paso a paso y con imágenes. También estaremos a tu servicio con soporte y asesorías personalizadas para resolver cualquier pregunta. Adicionalmente pondremos a tu alcance guías, tutoriales y capacitaciones en línea y presenciales. Serán tan solo unos minutos. Trataré de mostrarles siquiera algunas de las infinitas posibilidades de aplicación. Acompáñanos. Comencemos mostrando el equipo y lo que se incluye en su compra. Al interior encontrará una plataforma de trabajo única, con barras de soporte transversal y un panel Honeycomb perfecto para corte láser. Recibirá también un sistema completo de extracción de humo y conductos de aluminio flexibles. Tanto el cable USB como el cable de alimentación están incluidos. Encontrará también un presurizador de aire para el sistema antiflama integrado, así como una bomba sumergible para la refrigeración, una barra de calibración graduada y llaves de seguridad para controlar el encendido y uso del equipo. Este modelo cuenta con un sistema de control digital ruida, con pantalla a color y un teclado de membrana resistente para la configuración y envío de trabajos láser. Puede enviar y guardar trabajos a través de la computadora, mediante una memoria USB externa o en el almacenamiento interno de la máquina, así que no siempre deberá tener una computadora conectada. Para encender el equipo basta con insertar las llaves de seguridad y desbloquearlo. La pantalla tiene retroiluminación LED y la máquina se inicializa de inmediato. El teclado frontal dispone de áreas bien definidas para el control y configuración de distintos parámetros de trabajo. Disponemos de un botón de paro de emergencia. Tiene acción inmediata sobre el equipo completo. De fácil acceso hallará cuatro botones circulares de control que mostramos a continuación. El primero maneja la iluminación LED interior del equipo. El segundo controla un puntero láser de referencia y posición para saber exactamente dónde se hará un trabajo láser. Y el par restante controla la elevación motorizada de la plataforma de trabajo, para cortar o grabar materiales de distintos grosores, o bien para utilizar un eje rotativo de grabado cilíndrico en vasos, botellas, copas y más. En el interior se encuentran los componentes electrónicos de control, alimentación y potencia. Nuestros equipos integran componentes de alta calidad. Puede observarlos aquí. Conexiones USB nativas, controlador digital ruida, fuentes de alimentación y potencia, e incluso drivers de motores específicamente dedicados a los ejes de movimiento del cabezal láser. El cabezal se desliza suavemente sobre guías lineales de grado industrial. Esto le proporciona una alta eficiencia en los recorridos, con baja fricción y alta precisión. La estructura de los ejes está fabricada en perfiles metálicos de alta densidad, brindando así movimientos suaves y precisos. Incluso en el cabezal láser se distinguen elementos que constituyen la calidad del equipo y, por lo tanto, de los trabajos que produce. Para la seguridad en los movimientos, se utilizan dos sensores capacitivos de proximidad, que limitan el movimiento de inmediato para evitar colisiones. La apertura y cierre de la compuerta principal está a cargo de los pistones hidráulicos. Soportarán el peso por usted con movimientos graduales y suaves. Confirmamos el gran espacio de grabado y corte láser efectivo, de hasta 100 por 60 centímetros. Es una gran área de trabajo que supera notablemente lo necesario para la mayoría de aplicaciones. Al frente, puede retirar fácilmente esta compuerta, y así trabajar sobre materiales mucho mayores, como placas de acrílico y MDF, entre otros. Perfecto para producciones en serie o de gran tamaño. Y en un compartimiento discreto, el generador láser de alta calidad, original con hasta 100 watts de potencia efectiva. Esta potencia sin duda puede sobrecalentar un material, pero esto no será ningún problema gracias al sistema antiflama integrado. Realice cortes de material sin ninguna preocupación. Iniciemos esta prueba de grabado y corte láser. Colocamos nuestro material y utilizaremos un vector de múltiples líneas, poniendo a prueba la precisión de movimientos y corte láser. Observe cómo el trabajo láser produce humo que es inmediatamente extraído por la máquina. También note indicios de flama que son apagadas al instante por el sistema antiflama. En tan solo 5 minutos el trabajo está completado, y tras un corte perfecto, podemos retirar la pieza fácilmente. Sin importar qué tan estrechas o delgadas resultaran algunas partes del material, estas fueron respetadas con gran exactitud por el corte. A su consideración y creatividad, el objeto puede decorarse y fortalecer así su valor, estética y aplicaciones. Hagamos este trabajo produciendo en el menor tiempo posible una lámpara de acrílico con efecto 3D. Es una prueba difícil que presenta el trazado de vectores o líneas con poca separación entre ellas a gran velocidad. No pueden separarse más, ni deben sobreponerse, y nuestros equipos son capaces de hacerlo perfectamente bien. Enseguida realizamos el corte láser, y el resultado es inmejorable, en tan solo 3 minutos. ¿Qué hay de la precisión del equipo para respetar dimensiones y proporciones? Veámoslo en este trabajo, donde cortaremos piezas de acrílico para un organizador armable. Todo debe coincidir sin error. Además, combinaremos las funciones de la máquina, realizando grabado y corte láser en un mismo trabajo, totalmente automatizado. Verifique que hemos colocado las piezas realmente cerca entre ellas, para ahorrar material, sin sacrificar calidad ni precisión. Hemos demorado menos de un minuto por pieza, realmente rápido, pero veamos el resultado al ensamblar. Todas las partes fueron retiradas fácilmente, y las uniones se han hecho sin problemas. El equipo cuenta con una función de área de trabajo previa, puede marcar o recorrer el espacio requerido para un diseño. Luego, enviamos el trabajo. Materiales como la madera y el MDF pueden producir humo al exponerse al láser, pero esto no es un impedimento en nuestros equipos, pues actúa de inmediato el sistema de extracción. Gracias a la precisión de nuestras máquinas, el ahorro de material es un hecho con el que puede contar, como se aprecia en el video. Veamos de cerca el corte láser. Mantenemos una excelente velocidad, pero el corte continúa siendo fino, y no hay desfases o pérdidas de posición. Todo está en su lugar. El sistema antiflama está siempre en acción, evitando que el material se queme o inflame. Aquí estamos fabricando una pieza flexible, mediante un patrón de líneas específico, sobre el cual nuestros asesores podrán ayudarle. Nos ha tomado apenas 11 minutos fabricar una caja portavinos, que te mostraremos ahora. Armarla y decorarla son el complemento perfecto para un trabajo láser bien hecho. Los mecanismos de alta calidad disminuyen las vibraciones de trabajo. Esto resulta en un sistema láser mejor calibrado, y en consecuencia, puede hacer grabados y cortes láser en toda el área sin pérdida de potencia. Observe el video. Se optimiza el uso de material al acercar las piezas tanto como es posible, sin temor a perder trazos o formas, pues la precisión de la máquina es confiable. Suscríbete al canal. Analicemos el proceso de corte entre piezas mucho más de cerca La exactitud es extraordinaria No se ha perdido un solo milímetro del diseño Aunque las piezas estén prácticamente unidas Basta levantar el material para que las piezas se caigan Ha sido un corte limpio sin duda Se han fabricado desde cero más de 70 piezas Que lucen mucho mejor armadas Completando el diseño de esta lámpara de techo en MDF de 4 milímetros Probemos a trabajar distintos materiales y distintos diseños en un solo trabajo Para producciones en serie Los parámetros como velocidad y potencia Pueden ajustarse específicamente para cada diseño Para que los grabados y cortes se realicen automáticamente Así, pueden producirse muchas piezas en menor tiempo Y sin intervención del usuario Una necesidad frecuente entre nuestros clientes es la de cortar diseños complejos en papel O materiales delicados Sin producir quemaduras o deformaciones Hacemos un recorrido de prueba para saber exactamente dónde se hará el diseño Que en este video vamos a representar en color azul Y comenzamos el corte láser Estamos trabajando el corte en más de 5 capas de papel de forma simultánea Pero sin ningún error Realizar este corte complejo nos ha tomado tan solo 3 minutos Extraer el resultado es realmente sencillo La producción en serie y los trabajos multicapa son un ejemplo clave de las posibilidades de nuestros equipos Aprovechando al máximo cada segundo de trabajo Veamos de cerca el resultado para que usted aprecie la calidad del corte láser Sin quemaduras Sin deformaciones Y con todos los cortes limpios y completos Quizás ha visto nuevas fundas o carcasas personalizadas para teléfonos, tabletas y otros dispositivos Pues esos artículos se fabrican con nuestras máquinas láser Incluso puede brindarle efectos metálicos y relieves a dos colores como se nota en el video Puede fabricarlos a medida completamente personalizados Desde el grabado hasta el corte láser para obtener un nuevo producto Hemos demorado menos de 5 minutos Los acabados finales son mucho mejores de lo esperado Y sin necesidad de trabajo adicional Podrá fabricar sus propias fundas y carcasas para todos los modelos y marcas En este y muchos materiales más Este material puede hallarlo en nuestra tienda en línea www.faomic.com Y es muy usado también para urnas funerarias, placas de identificación, anuncios y señalética Pongamos a prueba una vez más el gran área de trabajo de nuestro equipo Con una de las aplicaciones más interesantes La fabricación de anuncios Neon LED Producir un anuncio luminoso es mucho más sencillo aquí Iniciamos con un grabado láser a profundidad Que nos permitirá colocar la tira de Neon LED mediante el canal o espacio grabado Ahora iniciemos el corte láser para el contorno del letrero LED Los tiempos de grabado y corte dependerán, claro, del diseño que se está trabajando y del tamaño de este Y está terminado Revisemos a detalle la calidad del grabado y el corte láser Son completamente fieles al diseño original y se han realizado impecablemente Ahora solo basta colocar las tiras LED y apreciar el resultado Con esta prueba finalizamos estas demostraciones Por favor danos like, comparte y síguenos en Instagram Espero haberte sido de ayuda para guiarte en este video demostrativo Procuramos realizar trabajos de corte y grabado láser que pusieran a prueba la calidad de nuestras máquinas y fueran de interés para ti Gracias por acompañarnos con atención durante este video Por favor suscríbete a nuestro canal, comparte el contenido y síguenos en Instagram Cualquier comentario o sugerencia será siempre bienvenida y tomada en cuenta para seguir mejorando Por ahora me despido y como siempre estaremos al pendiente de tus mensajes y preguntas en nuestros medios de contacto